¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Viviana Suárez y esto que ya está arrancando, niñas, se llama... ¡Son aquí! Desde cuando se meten en líos, son asombrosos, son cariñosos, bien auténticos, medio escandalosos, son armonía y un desastre, llevan la alegría en su vene... Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana y es un gusto para mí darles la bienvenida a estas niñas Y allá en casita que ya están poniéndose en contacto con nosotros a través del 98.7 Los 40 Puebla Y también, por supuesto, a través del Facebook Live de Los 40 Así que hoy que estamos en la pijamada de Son aquí, ya saben que a estos niños se les ocurre en cada cosa Y hoy yo también me uní a sus locuras y también vengo en pijama Así que toda la gente que ya está escuchándonos, métanse al Facebook Aunque es muy temprano, ¿quién no amanece con el celular? Este, pues al lado de su cama, al lado de su almohada y viendo ya que hay de nuevo en las redes sociales, ¿verdad? Así que aprovechen y métanse al Facebook Live de Los 40 Niñas, ¿cómo están? Mi borreguito, mi koala Soy un osito polar A ver, a ver, enséñame tu cara, enséñame Tiene orejas Sí, parece un borreguito Es que pareces un borreguito Tamara, lo siento Bueno, bienvenida a mi oso polar Borreguito No, estará bautizada como el borreguito de Son aquí Ok Bien bonito Este, María Ángel, ¿tú vienes de koala? Un colita ¿Un qué? Un coalita Te entendí, un colita Ok, perfecto Bienvenida, María Ángel Y de este lado tengo a Leshka Este, que aunque no trae una capa así como la de nosotros Pero también, bien, pijama A ver, tu pijama Corazoncitos ¿Pantufla y todo? Pantufla y todo Muy bien Perfecto Y yo vengo también, este, pues caracterizada Bueno, no caracterizada Vengo como me duermo, ¿no? Imagínense, imagínense que yo durmiera así Con este mameluco de puerquito No, me asaría todos los días Oink Oink Despertaría así Oink 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 Oigan, niñas, ya se acerca el fin de año Quiero que me platiquen porque hoy, efectivamente, también vamos a tener especial de fin de año Zona Kids Pero en pijama, nosotras, ¿verdad? Así es Entonces, quiero que me platiquen Si ustedes conocen alguna tradición que se haga fuera del país o fuera del estado O quiero que me platiquen cómo festejan el año nuevo con su familia ¿Qué te parece si empezamos contigo, Alishka? Primero que me cuentes cómo las festejan en tu casa Pues mi mamá limpia toda, toda, todita la casa Chócalas Mi mamá también Porque siempre me dice, hay que sacarlo malo y que venga lo nuevo y no sé qué Son frases de mamá Frases de mamá Y también, pues, hacemos lo típico que se hace aquí Yo supongo que se hace en México comer las uvas y, pues, ponerse a propósitos, aunque yo casi no los cumplo Mal, muy mal ¿Sabes qué te recomiendo? Algo que me ha servido a mí mucho es que los escribo Y entonces los traigo conmigo todo el año en la cartera Y entonces, cada vez que veo un papelito en la cartera Los saco y veo los propósitos que me hice durante Bueno, los que me propuse para hacer en el año Y entonces voy viendo qué voy cumpliendo o qué no Y entonces ya como que te enfocas más Muy buen tip Ese es muy buen tip ¿Qué más, Aleshka? Y, pues, hagan de cuenta que ustedes viven en Panamá Ok Piensen en una persona que odien Algún político Y la... o algún... pues, mucha gente odia a los políticos en general Y conviertan en una piñata Cúlguenla en Navidad, que es el 24 o el 25, como sea Ajá Y en Año Nuevo los queman ¿En serio? En serio Es como quemar el año viejo, ¿no? Sí Igual en Ecuador, pues, se hace, pero con... Ay... Los espant... con los espantapájaros Pero eso no porque los odien Sino para que se vayan todas las malas vibras ¡Órale! ¡Qué buenas tradiciones! Fíjate que yo había escuchado de esas tradiciones Pero no sabía en dónde se hacían Ya ves Gracias, gracias por informarnos María Ángel Cuéntame ¿Qué juego ahora hacen en Año Nuevo? Pues, siento que Año Nuevo es como más tranquilo y así Por lo usual O si hacemos algún tipo de intercambio Usualmente son de broma, ¿no? Y que hacemos Que regalamos cosas rojas Y como es de broma Pues regalamos calcetines Chones La verdad, sí No lo quería decir, pero... Pero ya lo dije Pero pues ya Es básico Es básico que regalen los chones de chiste Y es muy divertido porque, por ejemplo No, bueno, es que no sé si me lo voy a decir A ver, dilo ya Si Tamara está ya chica Le regalamos talla grande y así O sea, como cosas que lo hagan más divertido ¿Me entienden? Es que no sé cómo decirla, pero es muy divertido Pero te la pasas bien La verdad, sí Ok, oye ¿Y conoces alguna otra tradición de algún otro país o de algún otro estado? Así es, yo investigué una de las tradiciones Que creo que casi todos conocemos O sabemos como de pasadita de qué se trata Y es la tradición china Que usualmente la pasan en las noticias O este tipo de cosas como que le sorprende Pero ya investigándolo así más a fondo Me doy cuenta que en realidad es una tradición muy bonita Y me encantaría que se hiciera aquí en México Porque te cuento rápidamente Sueño nuevo Como es en base al ciclo lunar Bueno, no tanto como el lunar Pero se hace del 25 de diciembre A el primer día del primer mes En su caso sería el 25 de enero Y en este Del 25 de enero al 5 de febrero En este lapso del tiempo Es donde pasa todo esto del año nuevo Que ellos le llaman el año nuevo lunar O la fiesta de la primavera De la primavera porque dicen Que la gente es la temporada En el que más migran Para visitar a su familia Para ver a otras personas Y es como en la primavera Que viajan las maripositas Y las florcitas Y cositas así Y durante todo este tiempo Hacen una fiesta Que es la fiesta de los faroles Y en esta fiesta celebran el año viejo Y a la mitad de esta semana El año nuevo Y todo, absolutamente todo Lo adornan de rojo Y una costumbre es regalar sobres con dinero O con una carta de color rojo Que es para que te vaya mejor en la economía Para que tengas más dinero Y si es un sobre con alguna cartita Deseándole lo mejor que venga Para la otra persona En este año nuevo ¡Órale! Eso está padrísimo Ojalá lo hicieran aquí en México Para que te vaya bien Oye, también he visto Que como que bailan con dragones Y algo así, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay Es que es una fiesta muy grande Demasiado Por ejemplo, también tienen Su calendario de animales Y este año 2020 Lo investigué muy bien Es el año de la rata ¿Sabes qué año Según lo que llevan contado Es este nuevo año? No El 4717 ¡Oh! ¡Wow! ¿En serio? Según como Desde donde lo han hecho Su año nuevo chino Hasta acá Es como lo que han celebrado ¡Órale! ¡Qué buena información, María Ángel! Y del otro lado Muchas gracias por la información, María Ángel La verdad es que aprendimos mucho De cómo festejan en China Este, María Ángel, te iba a decir ¡Borrellito! Cuéntame, rápido Cómo lo festejan en tu casa Porque es súper diferente Cuéntame Bueno, en mi casa Pues la verdad Lo festejamos como Cualquier persona lo haría Comemos las uvas Pero algo especial Que nosotros hacemos Es decir como cosas Es decirnos como cosas bonitas Entre nosotros ¡Ah! ¡Qué padre! Mi familia solo pelea O habla de políticos ¡Cálmate! Que te está viendo tu mamá Y te está escuchando Oye, este Tami ¿Y te sabes alguna otra tradición? Rápidamente que nos quieras compartir Pues sí, me sé la tradición Que normalmente los judíos festejan Que ellos también siguen el calendario lunar Solamente que su año nuevo Es entre finales de septiembre Y principios de octubre Ya que casi nunca caen las mismas fechas Aquí lo que hacen también es como una cena En donde pues por lo que entendí Rezan y comen alimentos Que son normalmente dulces Como manzana con miel Que la remojan Pues en miel Para que sea aún más dulce De lo que ya es Para que el próximo año Sea más dulce De lo anterior Exacto ¡Órale! Oye, ¿y alguna comida que te guste mucho? La granada ¿La granada? Sí ¿Y la comes en fin de año? ¿O la comes en las fechas que me dijiste? Yo la como normalmente en fin de año Que es el 31 de diciembre Porque dicen O según la tradición judía Lo que escuché es que Son como las bendiciones Que se agrandan ¿Es como las cubas? Como son muchas Ajá Que son como muchas Pues Bolitas rojas Entonces son muchas ¡Órale! Oigan, qué buenas Qué buena información me trajeron todas La verdad es que aprendimos mucho Espero que allá en casita También hayan puesto atención Hayan tomado nota Para hacer algo De lo que hacen en otros países Y por supuesto También nos los compartan A través de las redes sociales Oigan ¿Qué les parece Si nos vamos a una pequeña pausa? Pero quiero invitar a toda la gente Que nos está escuchando Y nos está viendo Que se queden muy pendientes Porque al final del programa Obviamente Zona Kids No podía Dejar desapercibidos Los intercambios de regalo Y hoy también tendremos nosotros Nuestro propio intercambio Así que muy pendientes Regresamos en un momento No te muevas de tu zona Esto se llama Zona Kids Zona Kids 237 y 230-0207 Manda tus saludos Y dinos ¿De qué zona nos escuchas? Sigue disfrutando De Zona Kids Zona Kids Zona Kids Zona Kids Zona Kids